Aleluya Mateo 18, 18 Aleluya ¿Cuánto lo tienen? Aleluya Estamos aprendiendo Aleluya Amén Vamos a leer 18 De cierto os digo Que todo lo que hacéis en la tierra Será atado en el cielo Y todo lo que desatares en la tierra Será desatado en el cielo Otra vez os digo Que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra Acerca de cualquier cosa ¿Qué pidieres? Les será hecho Por mi Padre que está en los cielos Porque donde están dos o tres Congregados en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos ¿Cuándo dicen amén? Damele un fuerte aplauso al Señor Aleluya Fuerte aplauso a mí Gracias Número siete Es la lección De esta mañana Sobre la liberación De De todo espíritu Que no nos sirve Amén Que al contrario Nos ha hecho la vida difícil El diablo El diablo trata Con muchas veces Con muchas tentaciones Y el diablo Sorprende Porque también Habla la palabra Que cuando el diablo Está hablando la palabra También nosotros Tenemos palabras Cuando dicen amén Por eso tenemos que entender Que la palabra del Señor Tiene poder Diga la palabra de Dios Tiene poder Y más poder Y más poder Y más poder Diga Que la del enemigo Que la del enemigo Yo creo en la palabra de Dios Y la palabra de Dios Satanás le dice Al Señor Tres cosas Y de ahí hemos salido Del número seis La lección número siete Habla que el diablo Trata con muchas tentaciones Y cita la palabra Nosotros tenemos Que hacerlo también Entonces ¿Por qué? Porque el libro de Isaías Tiene una profecía Para nosotros Amén Cuando dicen amén Vamos a leer la profecía Que dice el libro De Isaías 54 17 A su nombre Gloria ¿Quién vive en la iglesia? De su iglesia Gloria Le tiene que gustar La palabra del Señor Porque la palabra del Señor Tiene poder Ninguna arma forjada Contra ti Prosperará Ninguna arma forjada Ningún pensamiento Ningún arma Porque el arma más tremendo De nosotros Es nuestra lengua Amén Amén Y esa lengua A veces la tenemos Bien filuda Amén Para cortar a otros Amén Amén Y lo cual Dios No lo llama A cortarlos Contra ti Prosperará Ninguna arma forjada Contra ti Prosperará No va a prosperar Amén Y condenarás Toda lengua Que se levante Contra ti ¿Ya vio esta palabra? El Señor va Y él Toda lengua Que se levante Contra ti En juicio Esta es la herencia De los siervos De Dios Amén Y su salvación De mi vendrá Dice Dios Amén Su salvación De mi vendrá Dijo Dios Después de que Después de que Viene la salvación Amén Usted tiene que cumplir Esta herencia Como siervo De Dios Usted tiene que Comenzar a servir Los que sirven Son más sentados Todavía Amén Porque El enemigo Quiere que usted Haga Lo que Dios Quiere Lo que él Quiere Y le Empieza a bajar Las revoluciones Por eso decía No apaguéis El espíritu ¿A dónde dice eso? ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien estudió eso? Amén ¿A dónde dice? ¿Alguien dice? Aleluya Entonces Pero allá hay reglas Como para poder Nosotros triunfar Cuando dicen Amén Y una de las reglas Preciosas Que aunque tengamos Problemas ¿Cuál es? Hermanavichis Si le recito La palabra Primera de Tesalónica 5.16 ¿Qué quiere decir Primera de Tesalónica 5.16? Están siempre Gozosos Pero a veces No están gozosos A veces Pierden el gozo Entonces El diablo Se los quiere Y tal El diablo Quiere que usted Tenga la tristeza Más grande En su vida Amén Él lo quiere ver A usted amargado A él le encanta Verle la cara A usted A él lo mira A usted el diablo Y lo mira así Y lo mira estirado Así ¿Cuántas veces A mí Amados hermanos Se me ha juzgado Por eso Que la cara Tengo estirada Amén Amén Y me dicen Ya viene enojado Amigos Amados hermanos Se les ha vuelto así Y dice Está enojado Amén Amados hermanos A veces nosotros No conocemos Bien A la persona Hasta que no hablamos Con ella Porque aquí es palabra Toda lengua Que se levante Contra ti En juicio Hay que condenarla ¿Ya entendió eso? Dice Y condenarás Toda lengua Que se levante Contra ti En juicio Pero fíjese Pero fíjese Que yo miro Una condenación Tremenda Más o menos Sepamos hablar Dice la palabra Del Señor Que nuestro Señor Jesucristo Cuando estaba En la cruz Sabe como Los condenó Diciéndole al Padre Padre Perdónalos Porque no Saben Porque no saben Lo que hacen Todavía Da la oportunidad En la condenación ¿Cómo podemos Condenar a alguien? No es que Condenarlo Significa Te vas a ir Al infierno O del diablo No No es así Dice la palabra Del Señor Que a nuestros enemigos Tenemos que ¿Qué? ¿Cómo usted ¿Cómo usted Va a vencer A su enemigo? Amén Ellos No aman Amén Entonces Pero si usted Dice Te amo En el nombre De Cristo No lo amen En su nombre Amelo En el nombre De Jesucristo Cuando dice Amén El enemigo Va a oír O si usted Le dice Al Señor Tu Dios Adorarás Y a Él Servirás Rápido Se muer Pero no son Palabras Condenables Como a veces Pensamos nosotros Amén El diablo El diablo Se lo lleve Y que le pase El tren Y que se parte Y que es No No La destrucción No viene así La condenación Que nosotros Tenemos que hacer Es bendecirlos Cuando dice Amén Cuando dice Amén Con eso Nosotros A veces Nos enfrentamos Al enemigo Y en lugar De decirle De usar El verdadero evangelio Usamos Palabras Condenables Mire usted Y lea En su casa Que en Mateo 4 Del 1 al 11 Usted no mira Una pelea Verbal De condenación Es una pelea De palabras Diga pelea De palabras Y lo que quiere dar Es Primeramente Miedo El diablo El diablo da miedo Dice que es un espanto Quedó como ceniza Quedó quemado Ya lo hemos leído Amén Entonces dice Que no te va a prosperar Ninguna arma forjada Amén La arma forjada Prosperó en Eva Ahí le puso Un arma Muy tremenda Que usted Tiene que entender bien Nunca dude De lo que le dijo Dios Amén Amén Y a Eva Le hizo dudar Y cayó Adán En la duda también Como que la mujer Lo indució A que él dudara De Dios también Porque comió Para decir Amén A veces no coma Ustedes lo que La mujer le va a dar Amén Díjese bien Amén Y este Este El enemigo lo hizo Amén Él nos quiere dar miedo Pero Contra el miedo Que tenemos que hacer Segunda de Timoteo 1 Versículo 7 Contra el miedo Usted sonó la puerta Amén Usted tiene miedo Amén A mucha gente Mielosa Para el día de mañana Tienen tanto miedo De enfrentarse A la vida Amén Que prefieren morirse ¿Saben como dicen? ¿Para qué sigo viviendo? Si es mejor Irme Desaparecer Ante los problemas Usted tiene Un arma forjada Amén Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Amén Diga yo no soy cobarde Dígale que está ahí A la parte Diga yo no soy cobarde ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Delito Amén Yo no soy cobarde Amén Dígale yo no soy cobarde No tengo miedo ¿Por qué? Porque tengo poder Diga Diga Tengo poder Tengo amor Tengo amor Y dominio propio Amén Diga tengo amor Tengo amor Poder Poder Y dominio propio Debe de tener Dígale a su hermano Tú tienes que tener esto Para que no sea cobarde Hay jóvenes Amén Yo vi una cobardía En el muchacho Que yo tengo Nomás porque falló Unas notas En la escuela Se fue a la casa Se fue a la casa Y me llamaron a mí Que yo lo había Podido Ese corrió Porque sabía Que tenía Bastantes Buenas calificaciones Pero ya empezaba A fallar Por medio De los amigos Y además Cuando comenzó A fallar Él dijo Me voy a enfrentar Delante de De mi papá Me dice Amén Me aceptó Y entonces Pero él dijo Tuvo este Problema Así somos Nosotros Con Dios Tenemos Somos tan Cobardes Amos humanos Que no queremos Ni orar Permítame decirle No queremos Orar Ya Ya no queremos Nada Cuando Dios Se nos va bajando La calidad De cristianos Porque somos Cobardes Mira la cobardía Para que sigo Orando De todas maneras Lo mismo pasa Ni cambio Ni ahora Yo le digo Que hay Cambios La palabra De Dios ¿A dónde Nos ayuda La palabra Según este Espíritu De cobardía Cuando dejamos La presencia Del Señor Cuando nos da Miedo La presencia El Señor No dice No dice ¿Cómo puedo Hacer que yo Voy a llegar Delante De Dios Si yo Hecho cosas Malas Son Cobardes Pero el Señor Dice Yo no te he dado Espíritu De cobardía Que es Que es Cobarde No sabe Que es Cobarde Amén Que es Cobarde Hay Jovencitas Jóvenes Adultos Miegos Niños Que son Cobarde Los niños Todavía se avientan Dígale Usted a un niño Que se avienta De lejos Y usted Lo está esperando Ese niño Se avienta Amén Entonces amén Pero dígale Avientate Y no se espera No va a esperar Que usted esté allí Es muy inteligente Amén Pero cuando usted Lo mira Usted se avienta Amén Cobarde La cobardía No es de Dios Diga La cobardía No es de Dios Mira más Tiene miedo Hasta para ir A buscar un trabajo Dice Ah voy a trabajar Y yo voy a hacer Ah yo no puedo hacer eso Yo no aquí Yo no Amás De plano Que ya no quieren el trabajo Son tan cobardes Que con el traje Regresan Yo conocí A unos jóvenes Amén Que tuvieron que ministrar Ahorita Están trabajando En el Señor Gloria a Dios Amén Dice que llegaban A la puerta De la oficina Donde los Le celebraban El interview O sea La Y ahí se regresaban Amados hermanos A veces Algunos son cobardes A ver Que es cobardía Cobarde Fusilánime Sin valor Ni espíritu Para afrontar Si te sientes peligroso O alentado Ah Sin valor Espiritual Para enfrentarse A cosas De riesgo Cuando dice Amén Fusilame Es que Quiere nada Más humano Ah De todas maneras Sigo comiendo Yo sigo comiendo Entonces Le meten Al espíritu El cobardía Un espíritu Amados Sin ganas De salir adelante Y aquí hay un poder Más humano Para salir adelante Diga Diga el poder El poder de Dios Es grande El amor Es grande Y el dominio propio Es grande Amén Amén Le cantar la parte Voy a dar Tócalo Y le dice Te voy a dar Espíritu de poder Espíritu de amor Y del dominio propio Amén Amén Mire las cosas Que no hay En la persona Que es cobarde Ya lo vio Ya lo vio Los atributos Que tiene la gente Que no es cobarde Amén En el nombre de Jesús Péguenle unos tres francasos ahí En el nombre de Jesús Dele ahí A esta muchacha Dele ahí Se le va a ir eso En el nombre del fuerte Sí No le va a sacar Los pulmones También Amén No va a decir Pastor Me dijo Que le acarga Los pulmones No Ya se te quitó Dóblate así Y se te quitó Ahí así Se va Amén 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 ¿Qué es lo que le hace falta Al cobarde? Valor Poder Amor ¿Y qué? Dominio propio Toda la persona Que se mete A la cobardía Tiene espalda De A su nombre No tiene amor Amados hermanos Toda esta persona Que usted tenga Como familiar Diciendo Diciendo A su familiar Amados hermanos Cuando le dice Hay hombres Están machos Amados hermanos Yo me viví en México Ahorita que fui Yo y A mí Le dice El hombre A la mujer Ven tú Y le pides Una taza De azúcar Porque a mí Yo creo que no me la va Es que le hacía falta A esos hombres Y mandan a la mujer Y la mujer Y fue Y me dijeron Nada Se agarró la azúcar Se la llevó Y aquel no Ya pensaba Que te iban a decir Asegur Porque no hay Poder Poder De pensamiento Diga todo Me va a ir bien Todo Es el poder De Dios Diga todo Me va a ir bien Amén Seamos prósperos En lo que decimos Amén Voy a tener amor Y dominio propio Amén Estas tres cosas Poder Tiene usted poder Para sanar Los enfermos Amén Amén Diga yo tengo poder A mí me llamaron Con poder Le voy a decir Una verdad Yo quiero que usted Sea una iglesia Llena de poder De amor Y lo mismo Amén Amén Y usted no va a ser Cobarde Entonces yo le voy a decir A usted Mano Gonzalo Y todo Santiago Vayan a sacar Ese espíritu Y un mundo Y tal persona Ay no hermano Yo nunca he ensañado Nunca A usted le están dando No le están dando Cuando nos negamos Vaya usted hermano A usted le toca La responsabilidad Como pastora Si pero usted Es el discípulo Amén Y el señor Le dice al discípulo ¿Qué le dicen? Les voy a dar Autoridad ¿Cuánto dicen Amén? Mátenle un fuerte Aplauso al señor Amén Recibir La autoridad ¿Bajo quién? Apocalipsis 12-11 A su nombre ¿Quién vive? En su iglesia En su iglesia Y yo tengo esa victoria ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Amén Amén Aleluya Creo en el poder de Dios Creo en el poder de Dios Creo en el amor de Dios Creo en el amor de Dios Y ese amor y dominio propio Es mío Me pertenece Amén Fíjale que está la paz No somos cobardes Amén 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 Entonces teníamos eso Amén Y ellos Y ellos Le han vencido ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué Le han vencido? Amén La sangre De Cristo Tiene que Poder Y de la palabra Del testimonio De ellos Y menopreciaron Sus vidas Hasta la muerte Aquí hay una cosa Usted tiene que ya Estar muerto En vida Háganle así Amén Pero usted es Muerto en vida Usted tenía aire Pero usted ya murió Amén Pero usted está Allí viviendo Pero está muerto ¿Para qué? Porque ¿Qué lo hizo morir? Cristo Usted menoprecia Su vida Ok Usted tiene un problema En su casa El jovencito Está poseído Cualquier espíritu Que es contrario A la voluntad De Dios Amén Y usted tiene ese espíritu No vaya al pastor Allí mismo Por medio de la sangre De Cristo Usted va a vencer Primero dice Yo tengo la sangre De Cristo Diga Yo tengo la sangre De Cristo Voy a poner las manos Sobre este Niño Este joven Esta persona Mujer o hombre Lo que sea Y le voy a decir Que se vaya En el nombre Usted no va a recibir Nada a cambio Para su vida Que usted lo va a hacer Con amor Poder Y dominio propio Cuando dice amén Y lo va a hacer Para bien Cuando dice amén Yo lo voy a hacer Para bien Sin tener Favor a mí Es como el que diga Ay Dios Le voy a poner Las manos De este chumato Para que me sirva bien Ya no lo hice Ya ese espíritu Ya no se va Voy a orar Por la hermana Para que me dé Un buen plato De comida Llega allá A su casa Ese es No menospreciar Su propia vida Yo estoy Valorando Mi vida Usted valora A veces La vida De sus hijos Y dice Ah no Es que si le pongo Las manos Y le echo Fuera Se va a portar Bien conmigo Amarse hermanos Usted no piense eso Porque usted está Menospreciando Su vida Para vivir más Porque usted quiere Seguir viviendo Contento A veces nosotros Erramos Con las palabras Cuando dice amén Cuando dice amén Si entiende eso Yo voy a orar Menospreciando Mi vida Aquí muero Amén Y voy a poner Las manos Para que el Señor Lo viviere Solo eso No voy a esperar Nada a cambio Cuando dice amén Amén Dale un fuerte Palmas al Señor Porque lo que usted Dile a cambio Es vida Pero usted ya murió Usted lo hace Sin interés Diga voy a hacer La obra de Dios Sin interés Voy a bendecir A mi hermano Sin interés Amén Cuando dice amén Amén A su nombre Menospreciando Su vida Entonces va a haber Buen testimonio Cuando usted Me tocó Como que algo Salió de mí Y usted se contenta Con el Señor Y no va a decir Después Ah Si yo no hubiera sido Si yo no le pongo Las manos Ya se metió En un problema serio Usted Apreció Apreció Lo que hizo Y no glorificó A Dios Que dice la Biblia En primera Tesalónica Que no me acuerdo Gonzalo Me acuerdas Dale gracias A Dios En todo A ver Amén 523 Vamos a ver Pon 523 Amén Porque estemos seguros ¿No? No seguramente nada Que estemos seguros Amén Amén 523 Primera Tesalónica 523 Amén Y el mismo Dios De paso Santifica por completo No dice eso Amén ¿Cuál es Gonzalo? Podemos Volver Amén Hacerlo ¿Sabes lo que está haciendo este ejemplo? Porque a veces no le da resultados De las cosas Lo que está haciendo Pero después Examínese Rápido Amén Y usted sabe lo que va a decir ¿Cuánto dice Amén? Usted tiene que refractarse Porque todos Tenemos un problema Estamos llenos de equivocaciones ¿Cuánto dice Amén? Amén Pero Dios recibe Nuestra equivocación ¿Cuánto dice Amén? Aleluya A veces yo me equivoco O diga Dios Y Dios me perdona Amén ¿A dónde dice? Da gracias a Dios en todo A ver los que han estudiado 5 qué? 18 Dame 5 18 Vamos a ver Amén Dice Mira lo que estudian Lo que De verdad Nos aprendieron La tercera lección Amén Porque ahí está Nuestra victoria Porque no vamos A pagar el espíritu Dar gracias En todo Me caí Me golpeé el dedo Estaba trabajando Tengo que darle gracias A mí un hombre Me agarró un dedo No suena así Así Yo creí que me lo había Quebrado Y le di gracias A Dios Entre mí mismo Gracias Señor Porque me porté mal Con este hombre Pero no le quería decir A él que Al fin le dije Perdóname Perdóname hermano Me agarró Me agarró